Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vemos ahora estas zapatillas Nike, el modelo Hypervenom Fade TF para superficies de cepa sintético Encapellada de una sola pieza, One Skin, en dos colores predominante, el color naranja con el logo en este caso en color negro, entonces la parte media Pasadores ligeramente tirados para dejarnos un campo más espacioso para la pegada Y los pasadores más reducidos también en el espacio que les toca a ellos Vemos el logo del Hypervenom, la suela de caucho con cocos multitracción, inclusive la parte blanca también es de caucho o goma Ahí está la parte negra interna, es de material textil, mediamente acolchado, la manufactura de este producto, Made in Vietnam Y este diseño de calaverita para infundir el miedo, sobre todo para los delanteros, las defensas chicos Estas son las Nike Hypervenom Fade, disponibles ya aquí en tu web neodeporte.com.p ¡Gracias!